Nací de sangre española, yo soy un indio mestizo Soy bien internacional, por eso ando en lo macizo A veces ando caído, y a veces ando en el piso Compro de toda la hierba, para poder cooperar Dicen todos los gobiernos, que la quieren acabar Yo tengo gente de arranque, que no se pueden llenar Tengo mi gente especial Ellos son mil salvañiles, y traen sus puños de cal Pero se miran catrines, para pegar los ladrillos Me cae, que son malandrines Y ahí te voy Michoacán, tierra de lo mero macizo En por efectos malandrines raza Al rancho que yo compré, le puse la polvadera Lo tengo lleno de cebras, para venderle cualquiera Nomás me pintan las radios, y del color que las quieran Voy a cumplir la misión, ya la tengo bien planeada Voy a seguir repartiendo, de a kilos y toneladas Hasta llegar a la meta, de que ya no quede nada Ya me voy a parrandear Mi raza no se me agüiten Y ahí les voy a dejar, todo lo que necesiten Mi rancho la polvadera, donde hay puros malandrines Mi rancho la polvadera, donde hay puros malandrines Meerdas allá, donde hay puros malandrines Gracias.